Y de verdad que es que no hay argumentos consistentes para desmontar el... Los freestyles españoles no son los mejores Con lo cual, un saludo Lo último sobre el Gold Level Habla... son... Lo último sobre el Gold Level, Trueno Wars, Dani Papo En conversaciones, misionero Host oficial ¿Con quién habla, Misho, aquí? Se está hablando esto Ah, con un organizador de Gold Level Estamos hablando con todos Bueno, bueno, gente, esto se pone que ahí me ha explicado Se está hablando con todo el mundo Que yo sepa, esto yo no sé de cuándo es Pero ayer Chuty dijo que él ya sabe el team argentino Y que ya sabe lo que hay O sea que ya sabe cuál es el team Ahora necesitamos a la gente que también esté hypeando Entrando a las redes sociales Y pidiendo por el artista que quiere Vamos, si el artista tiene y también gana de participar Porque hay algunos artistas que se hablan Y por ahí no tienen ganas de participar Porque están en otra etapa Claro Pero nosotros concumplimos con tratar de satisfacer a la gente Y llegar a todos los artistas que ellos piden A todos les bajamos la propuesta Ah, lógico Ok, perfecto Entonces De esto puede aparecer cualquiera de estos E incluso E incluso También ¿De quién? De Trueno, Woz, Dani y Papo El único que va a ir es Papo Eh Hay Porque esto va a ser Yo creo que necesito que le fuente Woz si acaso Pero Dani ni de coña Y a Trueno no lo van a pagar O sea, a Mechel A Mechel se lo dejan fuera Venga, va Venga, va Qué chiste, ¿no? Qué chiste, ¿no? Y una dama Y una dama Claro Roma ¿Cómo va a ser en la regla del juego para la competencia? ¿Cómo va a ser? Bueno, esto es así Son No sé Hoy juega Chile versus Argentina Un clásico, ¿no? Clásico, como diría el Caillou Clásico Clásico Y Ese día Son Tres duelos los que tienen Sí Uno versus uno Dos versus dos Y tres versus tres Bro Con ese formato España es Uno versus uno Bueno Chuty versus Da igual a quién pongas Dos versus dos Chuty y Gazzir O Escon y Gazzir Versus Da igual a los que pongas Es que Hasta te puedes poner Chutis a las ocas ¿Sabes? Y ponerte el que sea Que es que da igual Y el tres versus tres Hermano Es mucho abuso El team España es mucho abuso Y más en esas variantes O sea, en un 4x4 A lo mejor Al ser un 4x4 Tener más tiempo para pensar Entre participantes y tal Pues tienen algún chance Pero en un uno para uno En un dos para dos Qué babo Qué babo Es mucho abuso, tío Nos hemos pasado Con ese team nos hemos pasado Sí ¿Ya? Eso tiene una puntuación Mil puntos Y encima un participante Solo puede participar En dos de las tres rondas Qué babo Hermano Es mucho abuso, tío Es mucho abuso Porque tú ponte Chuty en dos Y dos Gazzir ¿Sabes? Por ejemplo Es que es mucho abuso, bro Qué babo Muchísimo abuso 1.500 y 2.000 Y el ganador del día Se lleva 1.000 puntos adicionales Ok ¿Ya? ¿Ya? Sí Muchísimo abuso Como regla Teams que estén confirmados ¿Vale? Teams que estén confirmados Eh... Un momento Voy al Instagram ¿Vale? Team España Versus... Vamos a decir Team Chile Por decirte uno Te puedo decir cualquier otro Tú coges el Team Chile Que son estos señores Tres rondas Uno versus uno Dos versus dos Y tres versus tres Hay que tener en cuenta Que no se puede repetir Más de dos veces ¿No? Entonces Ponte un uno para uno Nosotros vamos fuerte Ponemos a Chuty o a Gazzir Vamos a mojarnos por Chuty Pones a Chuty contra el cualquiera Contra cualquiera Es un 90% a 10% De probabilidad de que gana Chuty Por no decirte más Eso en el uno para uno Ya está Punto para España En el dos para dos Pones a Gazzir y a Skone Hostia Es que hasta Gazzir y Sara Socas Quitamos a Kaiser Nitro, Teorema O KMC Parte con mucha ventaja también Y luego para el tres para tres Pones Chuty, Skone, Gazzir Abuso no Lo siguiente Abuso no Lo siguiente Lo siguiente Poniendo en el dos para dos Claro, a Sara Socas Porque todos tienen que participar A Sara Socas con Gazzir O a Sara Socas con Skone Bro, es un abuso Es un abuso Ya digo En team completo de cuatro Por cuatro O sea De cuatro contra cuatro Perdón Creo que tendrían más posibilidades En los teams Pero si es por rondas Y son tres rondas No sé Sé que son muy buenos Los de España Pero no es FMS Con más motivos Para que los españoles Aún ganen Aunque no les guste Goal Level Es muy diferente A ver Si me quieres decir Que le van a tongar Es otra cosa Si me quieres decir Que se va a buscar Otra cosa más allá del nivel Te lo compro Pero es un abuso Bro Hombre A priori El team Insisto En el papel Luego todo puede pasar Pero bro Fíjate Solo el caso Que te he puesto Colorado No solo te fijes En el nivel individual De forma grupal Recuerda que es más importante No es más importante De manera grupal Porque se va a separar Por rondas No es un cuatro contra cuatro Pero por eso Antes Y fíjate Que ya pensaba De que España Iba a ganar sobradamente Pero es que ahora más Porque de modo grupal Insisto Creo que tienen más chance Los equipos De ganarle a España ¿Entendéis? Pero si es por separado Al no ser cuatro contra cuatro Tienen menos probabilidades Mano ¿Quién le va a ganar A Chuty A Gacir A Skone En individual O en dos para dos Es mucho abuso Mucho abuso bro Muchísimo abuso No, no puede estar En los tres rounds ¿Ves? No se puede estar En los tres rounds Y son tres rounds No cuatro Que lo suyo sería Uno para uno Dos para dos Tres para tres Y cuatro para cuatro Sería eso, ¿no? Digo yo No sé Chuty no puede estar En el uno versus uno En el dos versus dos Y en el tres versus tres Claro Pero puede estar En el uno contra uno Y en el tres versus tres Y en el dos para dos Me pones a Skone Y decir Es que es un abuso O un salas ocas a Skone Es que es un abuso Ah Y eso El equipo elige Claro El equipo lo elige No sé Yo te digo A ver Capitán de Argentina Venga ¿Quién va al uno versus uno de ustedes? Tal Capitán de Chile Venga ¿Quién va? Tal Abuso Y la parte Y la parte de las femeninas ¿Cómo serían? Todo esto No es que van a competir Mujeres con mujeres Aquí estamos contra todos El team va a desarrollar La estrategia Con quien quiere ir Claro Al duelo Ah, o sea que Por ejemplo Voy a darte Una de Colombia Poner, ¿no? Colombia Contra España Vamos a poner Colombia contra España, ¿no? Y Dice Eh, no Queremos que Maritea Vaya Contra Skone No, no es así No es así No es así Se dice En el uno para uno Nosotros planteamos este Dependiendo de quien gane El enfrentamiento Tú pones Claro Habrá Kachipup A ver quién parte Yo lo gano Ahora pues Tú me planteas Primero en el uno para uno ¿No? Entiendo que será así Luego te planteo yo En el dos para dos Y luego tú me vuelves A plantear en el tres para tres Ya está Hay mucha estrategia Que eso está bien Pero Da igual la estrategia Contra España Porque es que Es que vais a poner Cincuenta Cuando pierda España Hay que venir reírnos Te lo juro Que este colorado Está muy confiado Bueno Si pierde España Pues Seguiremos siendo los mejores ¿Sabes? Esa es la cosa Que aunque perdamos En gol level Seguimos siendo los mejores Porque Gol level No demuestra O quita O pone O da la razón De quién es el mejor Ese Y quién es el peor España va a seguir siendo el mejor Aunque perdamos todas las competencias Que están por venir Y insisto España No juega Juega Chuty Juega Skone Juega Sarasocas Juegan Freestailers españoles No juega España Esto no es el mundial Esto no es La copa de Europa Esto no es la Eurocopa No gana España No gana España E insisto Aunque pierdan En primera ronda Los españoles Van a seguir siendo los mejores Van a seguir siendo los mejores Aunque os cueste más trabajo Y aunque digáis que no Es que hemos ganado Gol level Es que hemos ganado Me da lo mismo Me da lo mismo El nivel de España Está en otra liga Simplemente Mirad No, no En serio Parecen nacionalistas Pero es que No se trata De que yo sea español Es que se trata De ser realista Se trata de ser Realista Pégale un vistazo A los teams Que se han presentado ¿Cuál es el mejor De lejos? Te doy tiempo Para pensar Brother Te doy tiempo Para pensar Necesita España O los MCs españoles Mejor dicho Ganar algo Para demostrar Que son los mejores ¿No? Entonces un top 5 Y mínimo hay 3 españoles Mínimo Mínimo Chuty Bennett Es Cone Y me estoy dejando Agazir Y me estoy dejando Sweet Pain Y si quieres Empieza a numerar más En un top 5 Mínimo hay 3 españoles En un top 5 Mínimo hay 3 españoles Y ya no te estoy hablando A nivel histórico Si hablamos de nivel histórico Tenemos que echar la vista atrás Arcano Por ejemplo ¿No? Claro, bro O sea Es que Ganar un torneo A día de hoy No te hace El mejor Como país Para empezar Y segundo No demuestra Que los freestylers De X país Son los mejores Ya está La mano Entiendo que es frustrante Para todos aquellos Que buscan Constantemente La confrontación De países Lo entiendo Que es frustrante El querer Constantemente decir Que mi país Es el mejor O que mis freestylers Son los mejores Pero es que Solo Hay Un país O Cierta Cierta nacionalidad Que es la mejor Y en este caso Es la de España En el freestyle En el fútbol Son otros Y ha ido variando Mucho en el fútbol En el balomano Son otros En el boxeo Son otros En las olimpiadas Son otros En el freestyle Lamentablemente Para vosotros Los nacionalistas De verdad Que están todo el rato Diciendo No porque mi país No porque esto Lo otro Es lo que hay Bro Es lo que hay O gusto O no Aceptarlo Y ya está Mano No es tan difícil O no Cada por mano O no Bro Si no No es tan complicado No es tan complicado En el freestyle Lamentablemente Para vosotros Para todos aquellos Que busquéis la confrontación De países Estáis constantemente Intentando Ganar una internacional Para decir No Viste Como nosotros Somos los mejores Bro España Aunque pierda Las siguientes 20 internacionales Que insisto Que no las pierde España Los pierden los freestyles españoles Porque España no va No va al internacional Esto no es un mundial No es una Eurocopa Aunque pierda Las siguientes 20 internacionales España O los españoles Van a seguir siendo los mejores En cuanto a freestyle se refiere A lo mejor el fútbol son otros Los brasileños Los ingleses Esto es lo otro Es lo que hay hermano Lo siento Siento decirlo yo Porque luego A mi me decís Nacionalista Colorado Nacionalista Esto es lo otro Es lo que hay Es lo que hay Si yo fuera Argentino Mexicano Peruano No me costaría reconocer Que mi país O los freestylers de mi país No son los mejores Tienen su estilo Pueden destacar en ciertas cosas En Argentina El flow En Perú Por ejemplo El gran ecosistema Que tienen Rapper Hip hop En México Las barras Dios Cuanta sangre Pero cuando hablamos De los mejores Y fíjate que esto es algo Muy subjetivo Pero hay que ser realista Cuando hablamos de los mejores No te hablo de quien te guste más Pues evidentemente Hay que hablar de freestylers españoles En serio Haz un top 5 Échale un vistazo A un top 5 Metemos a Asesino Metemos a Chuty Metemos a Bennett Metemos a Skone ¿Y a quién más metemos? A un argentino Podemos meter Podemos meter a Trueno Podemos meter a Wos Podemos meter ¿Cuántos españoles hay en un top 5? Tres, ¿no? Y si quieres Haz un top 10 Que aún van a entrar más españoles Bueno, no es equiparable No es equiparable No es equiparable Y de verdad Que es que no hay argumentos consistentes Para desmontar Los freestylers españoles No son los mejores Con lo cual Un saludo En serio Si enviamos a Khan A FMS No sé México A FMS Argentina Mira, en Argentina Yo creo que incluso Haría mejor papel Que en México Porque en Argentina Se valora mucho El flow Y ya saben lo de las réplicas Yo creo que Khan Incluso a lo mejor Se salvaba en FMS Argentina Cuidado, eh Cuidado, eh Alzo Khan en España El peor score Y cero puntos O sea, la peor actuación Histórica de la FMS En otra FMS Hubiese sido otro cantar, eh Cuidado Bueno, en Chile Yo creo que acaba En media tabla En Chile Yo creo que Que acaba en media tabla Eso sí Ojo Cuidado, eh Cuidado Ahora Gol level Que ya me veo venir Que si pierde el team España Nada, viste colorado Viste confiado Se te dio la vuelta de la tortilla En serio Ah Si pierdes el team España Va a seguir siendo el mejor team Que hay en la competencia Porque al final El freestyle son días La cosa es De 10 enfrentamientos ¿Cuántos te ganaría España Y cuántos perdería, no? Es como con el Skone-Rapder Skone es infinitamente mejor que Rapder Sí ¿Pero ganó Rapder a Skone? Sí ¿Por qué? Porque esto es freestyle Y al final seguro Que tú haces el enfrentamiento 20 veces de un Skone-Rapder Y Skone te gana 18, 17, 16 veces Y el restante te lo gana Rapder Eso quiere decir Que Skone es mejor que Rapder Pero que ese día no ganó Y que el campeón internacional Es Rapder Esto es freestyle, bro Todo puede pasar Todo puede pasar Pero Creo Que a pesar de que Skone no ganó el internacional Todos somos conscientes De que Skone es mejor que Rapder Ahora ¿Eso le quita mérito a Rapder? No Incluso Engrandece más su figura Porque ganó A uno de los grandes históricos Y de los mejores freestylers De la historia De la habla hispana Pero entendemos que Skone es mejor que Rapder Pues lo mismo pasa si El team España No gana la Gold Level A pesar de que está a años luz En comparación a los demás equipos Que de momento Se han presentado a la competencia Facts, bro De tanto que os gusta Facts, bro Ahí os van a decir Oye, ¿quién quiere que vaya al 1 vs 1? Maritea Oye, usted de España ¿Quién quiere? Skone Y ahí se enfrentan Está guapo, eh Eso está guapo, bro Pero ya te digo Mucha desventaja Para los equipos que no son España Aquí es netamente estrategia El equipo El equipo tiene que ver Cuál es su mejor carta Lo que debe usar Porque si te fijas Si tú ganas El 1 vs 1 Y el 2 vs 2 Y pierdes el 3 vs 3 Igual ganas la jornada Porque tú hiciste el 2 500 Y el otro equipo hizo 2 000 O sea, que diferente valor Claro Necesitas alguien que sepa De números también ahí Tiene que ser alguien que esté ahí Despierto con los números también Porque si no Claro Sacamos un cálculo Y esto Para Y esto ¿Cuántas batallas Por día serían? No Es Son Son 6 países Los 6 países Se enfrentan En un día Eso es periodismo Eso es periodismo Eso es periodismo Valores Valores Principis Honorabilidad Exclusividad Missionero El loro, eh El loro el missionero Se nos va de la FMS Argentina Pero Pero Javors Periodismo Periodismo Y no deportivo Profesional Multiprofesional Contra todos Periodismo Ya en la quinta jornada Ya en la quinta jornada Que desarrollemos Ya se enfrentaron Todos Si Este chileno Pues bacán ¿No? Si 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 Y en la quinta jornada Ya en la quinta jornada Que Desarrollemos Ya se enfrentaron Todos Versus Todos Y ahí se ve Ahí se ve Cómo quedó La tabla de posiciones Y Vemos Y vaya Estoy diciendo Sabroso Este formato Un robot Que los cuatro primeros De la tabla Clasifican A la sexta fecha Y ¿Y Clasifican Los tres primeros O cuantos clasifican No Los cuatro primeros Que afuera Los dos Los dos últimos Ah Que son solo seis teams Son seis teams Bro La tricolor Chile España Argentina Falta el de México Y Y Bueno Y el de Perú ¿De dónde saqué Lo de no lo que es A mi viejita? De un vídeo Bro De un tiktok ¿Cómo es? Mi tía como molestándome Y diciéndome Que porque no tengo trabajo ¿Y tu hijo el marihuana o qué? Y sale Y sale un notas Un causita diciendo Aquí Chambiando Pecausa ¿Qué te crees? Que la marihuana es gratis Ah Pensando Pe No lo que es a mi viejita Hace nada Descubrí a Tapir El de Aquí Pecausa Con mi coronita De cinco soles Ustedes no saben Pecausa No saben Pe Ustedes beben alcohol De cinco centilitros Pe O sea que Y esto va a ser todo en la ciudad Todo va a ser en México Obviamente por el estado Sí Vamos a rotar en seis ciudades de México ¿En cuáles ciudades de México son? Tenemos Tijuana Hermosillo Ciudad de México ¿No? ¿No? Mérida Y Monterrey ¿No? Monterrey Monterrey Y la ciudad de México Está Valleste ahí Valleste Alto equipo Te armaste vos también Alto equipo Se armaron ustedes Un equipo Sabrosón Bueno Y todo eso El ganador Va a llevar en la final Que la final Perdón ¿Qué ciudad era? En Monterrey En Monterrey Nos toca la final Ok Y si hay una réplica O si hay un empate ¿Cómo se desempata esto? Tú sabes que aquí Hasta el final En Gol de Sí, sí Y tanto que hasta el final Bro Así Con los brazos cruzados Bro Con los brazos cruzados Bro Te estás contradiciendo Polinesios Que no eres nacionalistas Pero hablas De confiado Y te incluyes En el equipo Yo como que me incluyo En el equipo Hablo cuando digo somos Es porque soy español ¿Sabes? Hostia Cuando hablo en plural No es porque yo vaya a competir O yo me sienta representado Por ello Porque a mí me da igual Quien gane Al final que gane el mejor Y que gane el team Que más méritos Ha hecho para ganar En cuanto a nivel se refiere Yo no me incluyo En el equipo Crack Hablo en plural Porque soy español Porque vosotros Me metéis en el saco De Colorado Nacionalista Tal Y os respondo a veces En plural Porque soy español Evidentemente Estás diciendo que así Hayan 100 competencias Y Perú gane 80 A España Y España gane 20 España será el mejor Solo porque tú lo dices No Porque son puros facts Porque insisto Aunque España pierda Todas las competencias Que hay por delante En cuanto a nivel se refiere Os he explicado un poco Lo que hay En cuanto a nivel se refiere Los españoles Siguen siendo los mejores Bro A Chuty A Chuty no le hace falta Ganar una internacional Para demostrar que es el mejor De la historia Y ha demostrado Su nivel Es con él Es con él No le hace falta ganar más A Benet no le hace falta ganar más Y es más Gazir Sin ganar absolutamente nada No le hace falta ganar nada Porque ya ha demostrado Que a día de hoy Es el mejor En un formato FMS Por ejemplo ¿No? Solo porque tú lo dices Pareces un niño de primaria Quejando a ese man Y a veces interfiero contigo Pero a veces te pasas de soberbio O sea Soberbio bro No te comas la peli Eres bueno hasta que hablas de España Como si fueran de otro planeta Es que Brother Siento decírtelo Pero es que lo son No O sea En batallas En free Echándose un free Cada cual Le puede gustar más Menos Porque el freestyling en sí No es competición Pero en las batallas Es competición ¿Entiendes? Las batallas son competición bro Sí Y Escones puede perder Contra Nitro Pero te pongo Te pongo el mismo ejemplo Nitro es mejor En cuanto a nivel Nitro es mejor En cuanto a nivel Que Escones Aunque haya perdido En la FMS internacional Más reciente Yo creo que no Pero es igual Que si me preguntas De otro O sea No pongáis solo El foco En España Extrapolarlo A cualquier otro país Tú ponte ahora mismo Papo Pierde contra Cacha ¿Somos conscientes De que Papo Es mejor que Cacha? Creo que sí ¿No? Creo que es mera lógica Lo que pasa es que Estáis poniendo El foco en No, no Que Colorado Nacionalista Habla de esto Porque es de España Pero si lo extrapolamos A otros países Por ejemplo ¿Asesino pierde contra Rapder? ¿Vamos a decir Que Rapder es mejor Que Asesino? Mera lógica Mera lógica A lo mejor En un futuro Sí A lo mejor En un futuro Sí Bueno Eso de que Papo Y Cacha Están parejos Cuidado Cuidado Papo me entraría En un top 10 Cacha No lo creo No lo creo Lo que pasa es que Lo focalizáis Y vais en base A como es español Dice esto No, no Que es que a mí Me da igual Como si hubiese nacido Nigeriano Me da lo mismo Lo peor es que Capo lo sabe Capo es consciente Lo que pasa Que decirlo A modo público Pues te puede traer Ciertas problemáticas Como esto Y más si conoces A todos los freestylers Porque luego Seguramente Si Capo Fuese tan claro Como yo En este sentido De Bro Si somos conscientes De que los españoles Son los mejores En cuanto a freestyle Se refiere El nivel Ojo Que no hablo del gusto O el free Libre Hablo de competición Creo que Todo aquel Que tiene un mínimo De freestyle Es consciente de ello Y si se quita la bandera Para opinar Y claro Esto dices Ah es contradictorio Porque tú no te quitas la bandera Bro A mí me suda los cojones La bandera A mí me suda los cojones La camiseta Lo que pasa es que Claro Como soy el único Que dice estas cosas Pues al final Siempre está el tema De no O hater O las formas O el nacionalista Pero creo que Verdaderamente Entre bambalinas Y a modo privado Creo que todos son conscientes De que España es el mejor país En cuanto a competición Se refiere Lo que pasa es que Decirlo a modo público Queda feo Pero a mí Como me suda tres paredes De cojones El quedar bien O el quedar mal En mi opinión Es lo que creo Y además Creo que es un hecho Verdaderamente De que los españoles En cuanto a competencias Son los mejores En batallas Luego ¿Pueden perder? Pues claro que pueden perder El Madrid Es de los mejores Equipos históricos Y es de los mejores Equipos actuales Sí ¿Pueden ganar mañana El Liverpool Y perder mañana Con el Betis? Sí Eso es lo bonito ¿No? Eso es lo bonito Del fútbol Y eso es lo bonito Del free ¿Que Skone puede perder Contra el Raptor En una final internacional? Sí Ha pasado Existe que tres réplicas Y eso No Hasta que haya un ganador Hasta que haya un ganador Pero Claro Hasta que haya un ganador Bro Gol level Siendo gol level Gol level Siendo gol level Bro Me veo ya Team España Tal 50 rimones De repente Réplica Contra Team Chile Bueno Few moments Maze later Réplica Réplica ¿Sabes? Como el vídeo Que hizo Que hizo tester De réplica A ver ¿Qué encuestas he sido haciendo? Mejor equipo de Gol level Grand Enland De los confirmados Pues evidentemente ¿No? Ahí está Ahí está No hace falta No hace falta Ni que lo diga yo ¿No? No hace falta Ni que lo diga yo ¿No? Ahora va a decir Claro No mames Porque Es un chat Español Wey ¿Puede suceder? ¿Puede suceder? Réplica Sin finita Hay un combate Puntos O sea Hay combate En ellos dos Y que No porque No pero tú Hablas En el día Ah No hay No lo da No lo da No lo da No lo da la lógica No Ok Perfecto 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 En la tabla Si se puede dar Un empate de puntos No En la tabla En la tabla general Estoy hablando En la tabla general Si en la tabla general Si se puede dar Un empate de puntos Gracias Frank Gracias por esos seis meses Muchos se ríen De que el Sevilla No iba a pelear por la liga Y que era un equipo Que sin más Chavales Partido a partido Dejen trabajar a Lopetegui Tremenda data La aventaste Frank Y si eso sucede Que van a penales O sea En el penales En el sentido No Y bueno No podemos revelar Todo en un en vivo ¿No? Puto miso Bueno Si El equipo de México Ya está armado Si Pero Casa Casa queda en el final Se va a anunciar En el último Si está listo Está todo Está todo informado Todo O sea No No está informado Lo vamos a anunciar Al último Ah ya está informado No El único caso Se informa al final Ay 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 Bueno Avísame Si hacemos otro vivo Y Lo hacemos Bueno amigo Entonces para eso estamos Puede Puede que es el asesino Te mando un abrazo grande Te quiero mucho Saludo a todos ustedes Saludo a todos los que estuvieron con nosotros Ya está Pero si dura 18 minutos Y gracias porque nunca nos dieron vuelta a la cara Siempre aguantando hasta el final Yo sé como se ¿Está urbano? Capó apoyando a España Cuídate pa ¿Ya está? God level hoy bro Para toda la gente que está conectándose en este momento La verdad que fue increíble Me pone muy contento saber que Que estoy como host nuevamente en God level Ah está como host Es algo que me encanta un montón Está como host Como anda todo el mundo Como anda toda la gente Ya me entero Fuiste el primero Bienvenido Bienvenido a todos los que fueron los primeros que entraron acá Eh Hola genios Como andan Como andan Llamaran a A Jbeat ¿No? Sí Y ha demandado Puede ser Ojo demandado Entre los filmes internacional y esto ¿Está confirmado ya? Jbeat Jbeat En la instrumental Ojo eh Ojo eh Todo el mundo Bueno Recién terminamos De 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 Haces Salud ahí Eh Salud a la gente de Paraguay Salud a la gente de Guatemala Misio God Felicitaciones Guacho Gracias Prieto del Callejón Willy Bronca Este chabón Por favor También amigo El otro Este Este pibe que está acá Para le voy a saludar Pero si lo puedo poner acá No sé cómo se hace acá Ah Y no puedo fijar el comentario No sé cómo se hace Eh Nada Chicos Eh Le digo una cosa Le digo algo A Willy Wonka Saludame si querés Acá está Ahí está A este pibe Síganlo brother A este Willy Wonka ¿Cuál sería el jurado ideal? Para Gold Level A ver Difícil bro Es que a quién pones de jurado Para una Gold Level ¿A quién coño pones? Cinco Quesadas No bro O sea No puedes poner Ni cinco Quesadas Ni Cinco Omegas Ni cinco Capos Ni cinco Inverse O sea Tienes que poner uno Que tenga predilección Siempre lo digo Que tenga predilección Hacia una de las ramas Ojo Que bota de manera justa Y cuanime O sea Si sucede que Su estilo pierde Pierde Pero que tenga predilección Hacia cositas A ver Siendo lo que es Y siendo show A pesar de que a mí Verdaderamente No me convence del todo Uno De toque Capo que lo comentéis en el chat No creo Porque Capo ya se está desentendiendo Mucho del tema de jueceo Es normal Y creo que cada vez Va a potenciar más su figura Como comunicador Y creo que es Una opción totalmente legítima Y creo que acertada Muy acertada Entonces A ver HBD lo veo HBD lo veo Blast Puede ser Residente Mozart la para Al piezas lo llevaría Yo al piezas lo llevaría Pero entiendo que no pueden haber Tantos españoles para allá Pero sí Ah bueno Sí Es que más españoles no habría Estaría piezas Estaría de toque Sí Estaría HBD Estaría Blast Y de Omega Que siempre se pone Para dar infinitas réplicas Pues sí No, no A Tink no A Tink A Tink y a núcleo La verdad es que yo no lo llevaría A ninguna competencia Personalmente Arcana ¿Por qué no? Arcana ¿Por qué no? Omega va a estar 100% Pero bueno La típica Omega, Pyme, Aria Sinvert y otro Ya está Ya está Nunca tiene un talento Zarpado Aquiles Amigo mío ¿Cómo está? Ya está No dice nada más Muy feliz Muy contento Porque la verdad Que God Level Es una de las batallas Que me representa Un montón Me siento Muy cuidado Muy amado Muy respetado Muy nada Todo Me siento muy feliz Así que se viene God Level ¿Eh? God Level Saludo a la gente de Venezuela Saludo a la gente de Venezuela Saludo Creo que ya está A la gente de Argentina A la gente de Colombia ¿Eh? Nada Se está hablando con todo el mundo Mis Sí, creo que ya está Básicamente Pero bueno O sea El titular era Trueno, Wosdan y Papo En el team Argentina Yo a nivel personal No lo creo No lo creo Papo, sí Stuart, sí La Guacha Roma Y ahora La cosa es Ahí entra Wos Me sorprendería Me sorprendería Que Wos regresara Yo Yo que llevaría Mecha La verdad El Capi Que es Papo Pues el Papo Mejor lleva el Deto Y todo Cuidado 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 Que estamos descartando El Deto Papo le cedió El puesto de Capitán A Stuart Entonces si es Stuart El Capi Cuidado Habrá que verlo ¿Gooh! Cuidado